Mi cueca suena cuyo Cuando comienza mi cueca suena cuyo bonito Cuando comienza pero ella en algo se diferencia Que por ser transe, rana, escullana y cordobesa Déjeme que le explique compadre como es la cosa Es cordobesa, mi tierra hermosa Y es un portal que se abre hacia cuyo como una rosa Cueca, cuyana y cordobesa Si es de un lado o es del otro ya no interesa Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza La ira, la ira, la ira, la ira Las mozas de mi valle Las más cantadas Las mozas de mi valle bonito Las más cantadas Traen la frescura De una mañana Y como son de linda las mozas Son las tonadas Seguro se dio cuenta Seguro se dio cuenta compadre ¿Cuál es mi pago? Villa Dolores Cielito que amo Saltadito al azul de sus sierras Suena cuando hablo Cueca, cuyana y cordobesa Si es de un lado o es del otro ya no interesa Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza Si es de un lado o es del otro ya no interesa